Música Bueno, pues estamos aquí de nuevo con este gran hombre Hola, ¿qué tal? Señor Alamo, que se ha pasado por aquí a salvarnos ¿Qué dice? ¿Qué dice? Estoy muy infiltrado aquí de repente, no lo teníamos agendado Y aquí está Alamo No podía faltar, no podía faltar Que bueno, importantísimo Si queréis saber más, esto va a ser una pindorita Pero si queréis saber más Esta tarde a las 4 en análisis parálisis Alamo se teletransporta como son Y va para allá Y os va a contar Muchas cosas exclusivas Guay Si queréis comer conmigo En el kebab de sol a las 3 y cuarto Oye, si aparece alguien manda fotos o algo No, a los juegos aquí, pero Sí, como la vez Una vez sorteé, cenar Cenar conmigo Lo vi Estar loco en Sevilla, ¿no? En Sevilla Y al final Un fracaso absoluto ¿Sí? Minus nota Por 80 pavos Y era culinario Pago 80 pavos Por las 2 noches de hotel Y era porque tenía familia en Sevilla Y bueno, en vez de pagarse hotel Vino allí Y ya poco más Así que no tengo mucho tirado Pero bueno Bueno Oye, cuando ha regalado cervecitas con camisetas y eso Ha funcionado muy bien Sí, pero la gente se queja de que estoy mezclando la... No, mira La cerveza, por favor Lo próximo que hacemos es Cena con Alamo y el rincón Y una partida con Alamo Al Fogos Lock Y ya arreglado Lo que surja O baño en jacuzzi con Alamo Con los 4 Ya está Bueno, aprovechando que tenemos a Alamo Tenemos un sorteo Para todos los que visitéis nuestro stand Y bueno, pues que sepáis Es eso Que es un run-lunch Un juego de cartas De enfrentamiento De los jugadores Que a mí personalmente Me gustó muchísimo Y que sale ya Sí, sale ahora al 15 Me lo puede escribir Lo sorteamos este mes Para toda la gente que venga a visitarnos Y demás Que se apunte Cortesía de nuestra tienda patrocinadora Jugamos una Pues tenemos un run-lunch Así que bueno Podemos empezar por aquí A comentar Qué es lo que sacáis De aquí a final de año ¿No? Vale Hablando del jacuzzi Hablando del jacuzzi Hablando de qué Que lo está hilando Es que he tenido una broma Y ya he empezado a hablar Hablando del jacuzzi Es una broma que dice un amigo mío Luis Dice que él Pierde mucho en calzoncillos Pero gana mucho desnudo O sea, yo igual Yo pierdo en calzoncillos Pero ya desnudo Gana La goma aprieta La goma aprieta Yo también pierdo Yo también pierdo con calzoncillos Yo pierdo de las dos formas Vale Pues nada El día 15 sacamos un montón de cosas Porque no queremos sacar cosas Durante la Navidad Nosotros lo sacamos antes Tampoco hemos sacado esta semana Porque había dos días De puente Así que nada Sacamos un viaje de cosas El 15 El 15 sacamos El flamecraft Que lo está esperando La gente horrorosamente Es un juego de dragoncito Muy familiar Y además Lo he puesto al precio Que tuvo cuando salió Ahora me han dicho ya Que si tuve una reimpresión Ya es más caro Pero a mí me ha parecido feo Subirle de precio Ahora y está a 35 euros Que para luego que es Un precioso Es de dragoncito Super kawaii Y super molestia Luego tenemos el Grandland Que tú has comentado Hay un deluxe De flenker también, ¿no? Sí, la es Pero hay muy pocas El resto del kitardel Que había Para quien quiera Que la busque Que corra Sí, pero Yo recomiendo la otra Luego el Grandland Chicos, compraros La otra mejor El Grandland Que es un juego Es asimétrico A los dos jugadores Cada uno Es un mundo apocalíptico Que falta mucho agua Entonces el recurso Es el agua Pones como tres zonas Que son tus bases Y el otro te la tiene Que destruir Tú al contrario Y vas bajando Como criaturas Eventos, etcétera Que las paga con agua Todos tú no hay Dán tres agua cada uno Y se va aguando La verdad que un juego De Rocksley Que ha tenido mucho éxito Y ya por fin llega En castellano Así que perfecto Para poder además Eliminar las bases Del contrario Y ganar la partida El contrario Te lo va a poner Difícil Bajando efectivamente Esas cartas Que se van a ir Poniendo en orden De tal forma que Tienes que ir Quitando cada una De las capas Para poder llegar A hacer daño Y luego además Tienes unos eventos Laterales Que es para hacer Rides Que te va a permitir Hacer más daño O conseguir antes El objetivo De ganar la partida Un juego Muy muy chulo Que además Trae En versión Deluxe Con dos tapetes Sí Yo como lo quiero Trae todo Me lo ofrecieron aparte Y yo traigo La versión retail Normal También a Creo que son 25 euros Muy baratita Y luego La super Deluxe Que trae dos tapetes Las fichas Ya son como ficha de póker Etcétera Y eso sale ya El Dx También sale El Dx El Tiletum Que es como El Eurogame Gordo de año De Tachini Y Luciani Encargado Este Magnífico Que es el Eurogame De las C de este año De Volandais Que va sobre El mapa de Europa Y va viajando Así un rollo Estilo Marco Polo Por un lado Luego vas construyendo Tienes que ir ganando El favor del rey Etcétera La ocasión de dados O la ocasión de dados También a la hora De coger los dados Tiene algo muy interesante Que es que Coge el dado Y acciones Entonces tú puedes coger Un 6 Pero entonces Solo va a hacer una acción O puedes coger un 3 Y haces 4 acciones Entonces la suma es 7 Pero puedes coger O más recursos O más acciones Eso se va a ir A todos los turnos La verdad que está muy guay Y es el Si eres Eurogamer Es tu euro Así más del año Junto con el Terracota Que sale el 22 Que a mí también me gusta mucho ¿Sabes? Todos los que son los Mints Que son esos juegos familiares En cajita Que nos tuvieron secuestrados Pero ya Hemos pagado rescate Ya hemos conseguido Que nos lo envíen Y ya ¿Puedes pagar rescate Podemos hablar bien De nombre? Sí, ha sido A través de otra Editorial El de Fábrica Fantástica Que trabaja mucho Con esa fábrica Y ha dicho Hombre Hachu Que esta gente Son buenas Este Ya te lo han pagado Hace un año Venga El pobre chino No ha cobrado Porque yo le paga Al americano Y el americano Lo que no lo ha pagado Al chino El chino no ha cobrado No ha cobrado Pero bueno Es que luego pasan cosas Y la gente se queja Haremos otra cosa Con él En su fábrica Intentaremos compensarle Un poco Y ya está Entonces Son todos esos Son cuatro juegos de lata Taki Zurito Que es igual El mismo precio Que tenía hace otros cuatro años No lo he querido subir Y eso se vende Se vende mucho Y luego tenemos la expansión De Tahuantinsuyo También La Datorada Permitidme que os diga Que muy dentro Es un pepino Que no sé por qué No se ha hablado tanto De este juego Porque es un puto pepino Es buenísimo O sea que A mí me gusta mucho El Tahuantinsuyo Y además la expansión Que yo ya le he echado un ojo Tiene muy cargadita No trae Dos losetas Y un cambio De inicio de partida Nos traen Bastantes cosas Y por lo tanto Ya un juego De una dureza importante Si le añades más cositas Más rejugabilidad Va a molar muchísimo Y además también trae Como un nuevo modelo Solitario Junto con esta expansión Como que Mejora mucho más Las orejas Si, si Se van puesto las orejas Como Legolas ¿Has visto en solitario? Esto sí Vejala Esto sí Da un tic Pues sí, sí Que yo utilizo mucho El dinosaurio de Lego Ese que no está viendo la gente Ese que está ahí enfrente Igual está Ese perro se mueve muy raro ¿No? Sí Está como Le estás Le digo el dinosaurio Le pasa un gol Bueno Y este sí Que lo está esperando la gente Pero como loco Este es el sleeping god Bueno Quiero decir una cosa Nosotros A nuestros colaboradores del rincón Vamos a contarlo Ya hemos dicho Vamos a regalar un juego Por nada Algo tendrá Algo tendrá Bueno Conten juegos Porque ahí no saben todos Hay juegos Venga De la pesteña en juegos Sí, sí El sleeping god Una pasada Otros partners Que le han llegado Y le han puesto a vender Ya Ya lo han agotado Incluso Así que Nada Yo espero que funcione muy bien Como en otros sitios ¿Está agotado la distribución ya? No Nosotros no que no lo hemos sacado todavía Pero el holandés Por ejemplo Lo ha puesto Y lo ha vendido En una o dos semanas Y ahora está hablando De reimprimir Así que Sí Tiene pinta De que va a pasar algo Está en expansiones Pero son expansiones De la primera campaña ¿No? Lo de la segunda No está Mareas malditas No, son de la primera De La primera campaña Aquí está La primera Y traemos todos los recursos Traemos recursos Moneda El barco El cádico Eso es una parte Todo eso es una parte Sí Pero lo traemos todo eso Y luego además Lo hemos puesto a 90 euros Que otros partners Han puesto a 120 130 Etcétera Y a mí Siempre intento Cuadrar un poco Y lo hemos puesto a 90 euros No va a ser Y nada Ese es un juego Del de arriba abajo Hola hasta luego 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 Vaya al lauta A mí me parece Un hombre de orquesta Pero el tío hace todo Sí Hace el juego Hace el dibujo Hace la maquetación Hace todo el Que es súper buena gente No duerme No mantiene relaciones sensuales Nada Solo Hace juegos Lo están diciendo aquí En el chat Joder lo diré En el chat Que acaba de salir Acaba de salir Pero quiero hacer Una mención especial A Weather Machine Weather Machine Tres partidas Llevo ya Juego del año No pero Se ve que está funcionando Porque está lloviendo otra vez Así que Está lloviendo Debe funcionar Y mira que jugué Con la cerda En su día Hace dos años Al proto Y dije No le digas La cerda que te va a casar con ella El primer El primer La cerda que no te va a gustar Joder lo que ha cambiado el juego Es el proto Esto me está vacilando Porque te va a ver Mal Yo te voy a decir Lo que ha pasado Ya, ya, ya La cerda que te va a casar con ella Claro Este animal No, no, no Estamos para esto Luego te cuento una película Que no te puedes perder No Yo estaré ahí No, no, no Exclusiva Esto lo puedo decir O no Sí, sí Sí, sí Lo puedo decir Lo puedo decir Exclusiva Ahora vamos Testigo de la boda Y nos vamos a tatuar todos El rincón legacy en el brazo No Tú no No, yo no Yo me he dejado mi religión Pues como se lo tatué, calvo Chaqueta, moqui Porque yo no tengo nada Ni nada mezclado Nos vamos al Nacica a dar una vuelta Ah, ostras, qué buena Sí, sí La maleta la tengo Bueno, ya que termine el año Terracota Terracota Me mola mucho Eurogate A mí me gusta muchísimo esto Pues nada más que por las miniaturas Y eso Esto es una pasada Tiene unas miniaturas De caballas Sigiantes Y de un montón de cosas Consiste en hacer Es el yo de Terracota Que es lo que hay en China Terracota misma Que hizo un emperador Que se hizo como un ejército Para cuando él se muriera El ejército estuviera ya allí En su casa Y tiene como soldado Barqueros Caballos Carruajes Todo de De barro Entonces tienes que ir cogiendo el barro Con una mecánica O un rondel muy gracioso Que va girando Y entonces hace todas las acciones Como del rondel Pero no siempre son las mismas Vas cogiendo barro húmedo Y eso puede hacer las figuras Si no lo gastas Tú no se te seca Y luego tienes que echar agua Para volver a hacer Y luego como un sistema Mayorías Por fin Las columnas La verdad que está muy guay El rondel es una pasada Es duro Durito Guapo Pero es un euro al uso Has metido un giro Que yo no había visto nunca En un juego Que es Tener un recurso Que es el barro Y que se te Seque Y tienes que utilizar Otro recurso Para hacerle útil Eso mola mucho Luego tiene una colocación De Si os mola el juego abstracto Le meten una capa De juego abstracto En la colocación De tal Para conseguir puntos De tal De las figuras Está muy chulo Mola mucho tío Me encanta Está muy guay Gracias Querida cuervos Por la sub Fenómeno Querida cuervito Y te saldrán Cuervito Te saldrán más Y ya El día 22 También tenemos La expansión Del Origins Que Tiene también El Origins A mí me gustó muchísimo También Luego pasó un poco De esa colectivita Para mí me gustó mucho Y viene la expansión Que trae también Módulo Y trae algunas otras cosas Que lo mejoran un poco Y es barata Son 18 euros Yo creo que Para completarlo Estaría bastante Ya creo que no me dejó Nada Ya años nuevos Ya a partir de Enero Contámoslo enero Enero es que Viene mucho Mucho también Pregúntale por marzo A ver si dice Que viene por marzo No puede emular Que estoy pagando A plazos hasta el colchón No, no viene nada No viene nada Comprarlo todo ahora Vamos a esperar A enero Que es un poco Un mes más tranquilo Que nos apetece hacer Unos cuantos vídeos De abstractos de madera De estos que hemos pillado En ese Y vamos a esperar A enero Que cuando van a parar Las editoriales Saca el jugón Pues no Tampoco Probablemente no Pero bueno A marzo, abril Descansaremos Sacáis alguno Sacaremos Es que ya se te Yo he pisado el freno Un poco Pero hace un tiempo Entonces todavía Hasta que eso se Se retransmite A la tienda Tarda unos meses Al pisar el freno O sea que para 2025 Más o menos No notaremos La hora máxima Para la segunda mitad Del año que viene Habrá menos huevos Vale En vez de tres a la semana Por habrá uno Vale Y tres pedazos Reposiciones en camino Que estos son tres juegazos A mí el que más me sorprendió Porque claro Nosotros ya los conocíamos todos Pero en tranquilidad Es un juego Espectacular Pero espectacular Y con horas de contenido Y con retos muy chulos Arriete del The Mine O sea Y el The Mine Tranquilidad Lo he disfrutado Se vendió brutal Lo he disfrutado Una barbaridad Y luego bueno Tricerion y Galerys Que tampoco hay mucho más Que decir de ellos Tricerion Llevamos un tiempo Con la reinversión Pero había otros partners Nuevos Que estaban traduciendo No sé qué Por eso Tienes que esperarle Porque nosotros Teníamos que apagarle Otra al botón Pero todos los partners Nuevos Traduciendo sus idiomas No sé qué Ha costado Pero bueno Ya viene pronto Y luego Tengo una exclusiva Espérate gato ¿Esclusiva? 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 Espera ¿Esclusiva? O lo que queráis No Exclusiva nos gusta Espérate gato Ponlo Espérate gato Espérate gato Espérate gato Escúchalo Suelto ya La pincho Hago lo que tú quieras O quieres que Pon un poco de tensión Vale Es un juego Que estaba en Kickstarter Está como un niño pequeño Ese de es un juego, que mi madre le dice a mi padre que no se que ese no es un juego ahora te cuento un chiste el del polen, no? el de la luz cuéntalo, cuéntalo no, es demasiado estamos en una feria de niños es una feria de niños entonces papá le pone el polen a la vecina yo te lo cuento y te lo cuento el micro sigue ahí no se ha ido para bueno, un juego de keystart un roll and write pechalo, pechalo pechalo, pechalo flip down flip down vale si no, que estaba puntísimo de entrar ¿y que start? si correcto es un juego roll and flip and write que lo que tiene es una baraja de póker sacas tres cartas y tú te tienes que quedar una carta te quedas el número y otra carta te quedas el palo vale entonces el palo solo nueve boleros, diamantes, etcétera según el palo juegas en una de las cuatro zonas del mapa y según el número juegas la acción correspondiente cuanto más alto se entiende que es mejor pero a lo mejor necesitas más recursos, etcétera pues igual tienes forajido tienes luego una parte de unas tumbas para esto tienes como una caravana para conseguir dinero y la gracia es que con la carta que te queda es decir, si tú dices me voy a quedar el 10 de esta carta y de aquí me voy a quedar que sea de diamante pues tú te apuntas 10 de diamante y ahora con tus cinco cartas puedes hacer una jugada de póker al final o sea, si es capaz de buscártelo bien eres capaz de hacer una jugada de póker que sirve como una baraja para jugar al póker y luego tiene una baraja bastante apañada para jugar al póker muy bonita en sepia antigua muy bonito, tío a mí me lo enseñaron yo no quería ya meterme tanto pero este me gustó y dije, coño, este sí merece la pena y así rollo póker de hecho, me gana mucho entrar a póker sí, está muy guay y va con jugadas de póker o sea, parejas, tríos, dobles sí va con la carta que tú te quedas la vas apuntando y al final como de las cinco rondas pues puedes decir ah, pues si me consigo una pareja un tío y ganas más recursos no, los personajes son los personajes míticos de la Oeste que son Billy el Niño Wyatt Ear, Black Bart y Calamity James Billy el Niño yo te digo, además este de los güey físicos me lo imprimí los recorté y los güey me encantó y además todo lo tematizado Billy el Niño Calamity James ¿no? qué tal ojo genial a Big Legacy también sale sale uno en otro no, me imagino claro, de vaquero ¿de vaquero? con la pistola con el trabuco trabuco ¿por qué me llaman? claro venga que a ver como recordar no a vosotros sino a Áramo Áramo en casa en la última visita firmó un papel con dos exclusivas si salen en algún momento tienen que ¿ha visto? si salen claro si es el pecado es el militar que os estaba diciendo que firmó exactamente entonces no lo puede contar tiene un embargo entonces cuando ocurra tendrá contarlo al rico legal lo único que me sigue recuerdo a él recuérdame cuál era pues no me acuerdo aquí en directo no puedo si recuérdame nada no lo sabe nadie nadie lo sabe eso es el pecado en un papel eso es el pecado no se puede ver aquí no otra no me acuerdo se lo puedes escribir aquí no no una me acuerdo pero la otra no sé si se lo hay no te acuerdas si lo enseñas vale vale se suena en cámara ponme el hombre y le yo hago así ponme el hombre y le vale y ya está pues nada me he pasado por aquí por el DICE que la verdad que lo recomiendo mucho ¿qué te parece esto tío? tío está muy guay porque es verdad con un público familiar que hay que lavar del cerebro y hay aquí muchas editoriales han montado un montón de mesas se puede jugar la verdad que está tío es que yo miro y siempre está mirando y la mesa está todo lleno sí sí está todo lleno mola me quito y está todo lleno así que nada yo lo recomiendo todavía está abierto mañana y pasado creo está escribiéndolo está escribiéndolo si os queréis pasar 85.000 personas vienen tío lo está escribiendo como Da Vinci así con la izquierda es muy raro y al comprar ahora te cojo un espejo para ponerlo aquí vale no sé pues tengo una exclusión no estamos trabajando en ello vale estamos trabajando en ello que quieres enseñar cinco minutillos repaso rápido lo que sale en enero no quieres o no es que todavía no le han puesto fecha ni nada vale pues listo mejor en mitad de enero primeros de febrero últimos de tal te vienes vale listo te vienes y lo contamos tío es el primer trimestre y yo recomiendo a la gente que se metan en el newsletter ahí es donde viene todo en la página web te llena de buen clavo espectacular anuncian camisetas exclusivas todo lo que va a salir con sus fechas no fallará casi nunca prácticamente nunca yo no lo recuerdo nunca que haya jugado no es verdad que en las fechas no hemos fallado nunca nunca no sé si una vez porque un contenedor lo había aduanas sí alguna parada o alguna aduanas pero está muy bastante asustado todo y eso lo agradece la gente y a nosotros nos cuesta un mineral porque es un juego que ya lo tengo en almacén que lo tengo que guardar dos semanas tres semanas pero es una previsión conservadora lo que haces es me llega yo me guardo dos o tres semanas pero cuando digo me salgo salgo ese dinero está y para pero sí yo creo que a la gente le gusta el marzo ese se está fabricando creo que me han llegado algunas pruebas de fábrica ese puede estar sí primero de marzo David el marzo y por ahí ¿y este le quieres? este es el que quiero ¿ahí hay tapetes en español al final o no? pues le estamos pillando en un renuncio que son muchos son muchos renuncios pero pero sí que sabe de dónde viene yo lo sé puede que sí puede que no sé que traerlo lo traemos pero no sé si viene en inglés de todas maneras si no viene en inglés está yo suelo comprar para distribuir todas las cosas para que la gente las pueda tener todas pero no sé si viene traducido o no vale no haremos nada tío un placer tenerte que te hayas acercado por aquí unos minutillos y ya bueno ya sabéis hemos colgado en redes sociales lo que es la programación hoy de todo el día pero todo lo que hemos colgado no vale de nada porque lo ha cambiado este señor lo estamos cambiando sobre la marcha sí básicamente ahora viene Héctor de GenX en 5 minutos así que voy a ir a por él vale y ahora vengo pues 5 minutos tenemos a Álamo en AP 4 de la tarde con los chicos de Álamo no lo perdáis las 11 de la mañana en Manaos Brasil en Manaos os dejo esto aquí Voldavia está a la misma hora Voldavia a las 4 a las 4 en Polonia a Polo Club a las 4 trae en Faro en Portugal a las 4 a las 5 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 Gracias por ver el video.